Los expertos aseguran que el embarazo en la adolescencia es motivado por negligencia familiar, carencia de afecto, inseguridad, pobreza o ignorancia, y casi siempre la joven es manipulada por un adulto. No es necesario que sea amenazada, sino que normalmente son las familiares quienes se aprovechan de estas chicas jóvenes padrastro. Los mismos padres, lastimosamente tenemos casos de embarazo de los mismos padres de las adolescentes. Les pregunto, bueno, ¿y el papá del niño? No, si solo la panza me dejaron, dicen las bichas. En El Salvador, cualquier tipo de aborto está penalizado por la ley, incluso cuando la vida de la mujer gestante está en peligro o cuando este es producto de una violación. Por lo menos en los primeros seis meses que va de este año, hay un promedio de 45 pacientes que he visto víctimas de abuso sexual, donde quizás el 60% son menores de 20 años. O sea, el patrón está más enfocado quizás a menores de edad cuando se trata de víctimas de abuso sexual. Luego de ese examen de embarazo que resultó positivo, son nueve meses de cambios físicos que la adolescente experimenta, lo que genera consecuencias negativas en su salud. La que tiene escasos recursos, el efecto del embarazo va a ser desnutrición, anemia y desnutrición, porque tiene los recursos necesarios para alimentarse ella, mucho menos estando embarazada para alimentarse para otra persona dentro de su vientre. Y la que sí tiene recursos, el contrario, vemos mucho sobrepeso. Están chiquitas y mira con la gran panza, desnutriditas y todas, enfermas, porque ya cuando tienen a los bebés a veces les nacen enfermos y los dejan hospitalizados. Según especialistas, una mujer está preparada física y psicológicamente para asumir esta responsabilidad hasta los 25 años de edad. ¿Se siente preparada para ser mamá? Quizás no. No, porque, primero porque no tengo la edad suficiente. ¿Qué dos años tiene? Eh, 17. ¿Y va a ser padre? Ah, en efecto. ¿Usted conoce de los métodos anticonceptivos del país que actualmente se venden en las farmacias? Eh, sí. Sin embargo, ¿sus padres cómo asumieron esa noticia? Al principio, este, se molestó un poco porque me dijo que todavía no era el tiempo, pero ya después se emocionó cuando se dio cuenta que iba a ser niña. De acuerdo a la encuesta realizada de Uniones Tempranas en El Salvador, entre el 2014 y 2015, las mujeres que tuvieron su primera experiencia sexual, lo hicieron con una pareja mayor hasta 10 años y sin ninguna protección. Quizás la mitad de los pacientes que consultan la relación de pareja es con una persona mayor de edad y generalmente arriba de los 20 años. Según el coordinador de la Unidad de Adolescentes, los Ministerios de Salud y de Educación están enfrentando esta situación con responsabilidad, iniciando un proceso de capacitación a más de 50.000 docentes para que orienten a los estudiantes sobre la reproducción sexual. Para El Noticiero, Wendernández. ¡Gracias!